En Jujuy se aprobó la ley de tenencia responsable, por eso declaró a las mascotas como seres sintientes. Vamos a ver detalles de esta aprobación. Está con nosotros ahí vía este videollamada Juan Génefes, diputado provincial de Jujuy. Juan, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Majo y los panelistas. Gracias por la comunicación. Gracias a vos por este tiempo. ¿Cómo es esto de la ley aprobada ahí en Jujuy? Contanos algún detalle. Bueno, hemos aprobado el jueves pasado la ley que es nuestra ley, las 6.293, que declaramos seres sintientes a los animales. También se establece una serie de obligaciones para todos los tenedores de animales y establece la creación de dos registros. Un registro de maltratadores y también un registro de lo que nosotros le llamamos animales presuntamente peligrosos. En este caso serían de perros presuntamente peligrosos, que es una calificación que se hace en el articulado de la ley de aquellos perros que todos conocemos, como los Pitbull, Dogo, Doberman, Rottweiler y otros perros, otras razas, que para poder tener esos animales se requeriría primero una licencia y posterior a ello un registro. Un registro provincial bajo la órbita de la policía de la provincia de Jujuy. Juan, me quiero detener, perdón, en esto que contaste del registro de maltratadores de animales, ¿es así? Así es. ¿Qué pena hacer? Se crean dos registros. Un registro de maltratadores y un registro de perros, de animales presuntamente peligrosos. Ajá. Entonces, son dos registros dentro de la órbita de la provincia. Sí. En el registro de maltratadores es que va de la mano con lo de seres sintientes y del fundamento de la ley, que es de tenencia responsable. Sí. Ahí se va a inscribir a toda aquella persona que tenga algún antecedente de maltrato de animales. Y en el otro registro es donde se debe inscribir aquellos perros que son presuntamente peligrosos y previo a la inscripción, si alguien quiere tener esos perros que son presuntamente peligrosos, tiene que gestionar una licencia con la policía de la provincia de Jujuy. Sí. En donde, previo a que se le otorgue la licencia, va a tener que hacer una capacitación sobre la tenencia responsable. Claro. Juan, quiero pasar en limpio para que entendamos. O sea, son parte de la familia, están declarados integrantes ahora de la familia, según lo que yo entiendo, corregime si no, y esto es algo que se viene intentando en muchas provincias. Es un paso muy importante para Jujuy. Es ir más allá porque se habla mucho de esto, hay un gran debate, ustedes lo saben respecto a este tema, ¿no? Así es. Sí, como primer medida en la ley nosotros lo declaramos como seres sintientes. Y establecemos obligaciones, ¿no? Para toda la población, para los seres humanos frente a los animales, que es el trato digno que hay que darles, el trato responsable, el cuidado, una serie de normas y también de sanciones frente al incumplimiento de ellos. Claro, derechos y obligaciones, ¿no, Juan? Digo, obligaciones por parte de sus dueños, ¿no? Y también derechos para estos seres. Así es, Juan, se les concede, este, derechos, sí, un trato, yo no diría derechos propiamente dicho. A ver. Si tienen derechos, se establecen por sobre todo obligaciones a los seres humanos cómo deben tener, cómo deben tratar, y se los considera, al considerarlos como seres sintientes, es una manera, como vos dirías, como vos decís, de otorgarles ciertos derechos, ¿no? Entre comillas. Obviamente esto está discutido a nivel internacional y a nivel nacional. Juan, hablabas recién de un registro de maltratadores. ¿Cómo se llevan a cabo también el tema de las pruebas, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra provincia hay mucha gente o personas que maltratan a sus mascotas, pero que encima son sus dueños, y uno se ve manos atadas a la hora de poder ayudar, poder denunciar. En este sentido, ¿cómo es la logística para reunir esas pruebas y cómo se conforma ese registro de maltratadores? Bueno, ese registro va a quedar dentro de la órbita también del Poder Ejecutivo, y en ese registro, o sea, como vos bien decís, también se va a establecer en la reglamentación cómo va a funcionar, pero todo va a derivar, ya sea de denuncias que puedan hacer terceros sobre personas que maltratan, también sobre la actuación que va a hacer la policía de la provincia de Cujuy, que va a ser el órgano, va a estar encargado de ambos registros, y también delegamos en los municipios el cuidado y la capacitación que se haga sobre este tema. Otro tema que trata la ley es el control poblacional de los animales. Nosotros eliminamos todo tipo de eutanasia en el proyecto de ley, y nos enfocamos en las castraciones. Esto delegado a los departamentos de zoonosis de cada uno de los municipios. Juan, ¿y qué tiene que tener un maltratador? ¿Qué debe hacer mal un maltratador para ser considerado como tal? Digo, porque por ahí para algunas personas, digo, ¿puede ser normal practicar algún trato con las mascotas y está mal? Digo, ¿eso ya está tipificado en la ley o es un paso siguiente? Digo, ¿qué cosas debe tener en cuenta un tenedor responsable de mascotas como para no convertirse en un maltratador? Bueno, la ley, en primera medida, establece obligaciones. Son las obligaciones que deben tener los seres humanos para tener a los animales. ¿Cuáles son esas obligaciones? El tratador va a ser aquella persona que incumpla aquellas obligaciones, que es darle cariño, darle agua, guarda, alimento, cuidado, llevarlo al veterinario. Esta ley también se establece que va a ser colocada, digamos, y publicada, debe publicarse en todas las veterinarias de la provincia de Jujuy, y también los que se trabajó junto al círculo de veterinarios. Ellos también van a acompañar lo que es el cumplimiento de esta normativa. O sea, también ellos van a ayudar y van a decir, nos pueden ayudar perfectamente a decir quién es o no maltratador. Ellos perfectamente van a ser las personas que tienen el primer contacto, si llega algún animal a la veterinaria, porque llega. Y bueno, después está la tarea de los ciudadanos, ¿no? La tarea de la responsabilidad que se pretende dar a la ciudadanía también que denuncie. Claro, ¿cómo era la situación antes, Juan, y cómo se espera que sea ahora, ¿no? Luego de este paso que ustedes están dando. Bueno, esperemos que cambie en todo sentido. Por un lado es que la población se haga responsable sobre la tenencia de los animales. También acá en Jujuy, supongo como en el resto del país, tuvimos hechos lamentables donde perros lastimaron a niños. Hubo un caso muy resonante donde hubo un perro que mató a un chiquito de dos años, un pitbull. Entonces lo que pretendemos es que el cuidado sea tanto de los seres humanos hacia los animales, para que no tengamos animales peligrosos. Nosotros lo que hemos tomado en las charlas, en las capacitaciones con veterinarios, con proteccionistas, es que ciertas razas, por el carácter de los perros, son más peligrosas que otras, ¿no? Pero la peligrosidad al final se la termina dando el cuidado y la crianza que se hace sobre esos perros. Entonces nosotros nos enfocamos sobre ello, para que la gente se capacite, tome razón, no maltrate a los animales. Nosotros vemos que mientras peor se los trata, peor reaccionan ellos. Entonces esa es la idea de la licencia, ¿no? O sea, que la gente se capacite, que se capacite sobre si va a querer tener un pitbull, cómo debe tener el pitbull, en qué condiciones lo debe tener, y tomar un curso de adiestramiento con la policía de la provincia. Y encuentro también, Juan, ya para cerrar al menos de mi parte, dos puntos también. Primero, ustedes como Estado se hacen cargo también de animales que puedan encontrarse en la vía pública, necesitando de ayuda, y que no tengan chapita, que no tengan identificación, y también se anula la eutanasia, digamos, ¿no? Animal, digamos. ¿Esto está bien? Así es, queda anulada la eutanasia. Nosotros eliminamos la eutanasia como forma de control poblacional, nos enfocamos en lo que es la castración, y después efectivamente, frente a aquellos animales que se encuentran en la vía pública, se va a establecer en la reglamentación, a través del órgano de control, a dónde van a ser llevados, y se le da un plazo a los propietarios, tenedores o cuidadores de 72 horas para ir a retirarlos. En el caso de que no la hagan, se establece un régimen sancionatorio por ellos. Perfecto, perfecto. Juan, queremos agradecerte. Muchísimas gracias por este contacto y por ampliarnos un poco el panorama. Gracias. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.